gracias a un comentario que me hacen en el canal un comentario de ricardo pérez león que me dice que si puedo probar cero linux voy a hacer una pequeña prueba en el computador compact cq45 cero linux es una distribución que está basada en arch linux de hecho está basada en arco linux arco linux que es creada por eric dubois entonces ya previamente hice la descarga y ya la copia aquí en mi usb que tiene convento y en la que ya tengo 10 distribuciones el top ten de distro watch así que vamos a empezar como siempre quito la usb del portátil principal y la inserto en el portátil con compact cq45 y prendemos el portátil antes de que arranque debo darle escape ok y luego el escape en unos segundos debe aparecer un menú y aquí le doy f9 para ingresar al al boot o al setup del computador y aquí en esto buscamos en system configuration busco boot options y aquí entonces tengo que asegurarme aquí en el boot order o en el orden de arranque que el disquete o el usb este de primero y aquí lo tenemos en el primer lugar y adicional observen que está deshabilitado el tanto el legacy support que sería en caso de que quisiéramos si llego a habilitar el legacy support por ejemplo enable me habilita estas opciones de abajo el legacy support es el modo anterior del wifi es el sistema de arranque anterior al wifi o el bios de toda la vida antes de windows 7 o hasta windows 7 el problema es que si lo habilito y tengo una configuración dual boot o multi boot en este caso corro el riesgo de que algunas distribuciones se instalen en forma legacy y otras en modo wifi y esto va a crear un problema así que por seguridad le deshabilito el modo legacy support y con eso únicamente o todas las distribuciones se van a montar o se van a instalar en modo web adicional a eso se debe tener deshabilitado normalmente se debe tener deshabilitado el secure boot por ejemplo podemos deshabilitarlo y entonces ya con eso le damos F10 en 30 segundos o un minuto me va a aparecer el menú de vento y ok entonces este es el menú de vento y entonces aquí puedes coger cualquiera de estas distribuciones linux para instalar y voy a seleccionar 0 linux ok aparece este menú que dice la primera opción start 0 linux installer que sería esa la opción que necesitamos start 0 linux installer es decir vamos a arrancar el instalador de 0 linux ok lo primero entonces seleccionamos el idioma a ver si está español 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 de españa español de méxico vamos con español de méxico siguiente essentials a ver 0 linux essential requerido el kernel estos dos ya están marcados démosle este es un procesador amd démosle el amd microcode drivers aquí nvidia optimus manager network rod con linux wifi interesante bueno creo que este portátil ya se le dañó el wifi así que no necesito estos drivers printing support agreguemosle el soporte de impresión creo que eso es todo debemos siguiente estamos en bogotá siguiente nuestro teclado es español perfecto siguiente ahora en cuanto a la instalación sería un particionado manual y aquí el FI se cargaría en la partición SDA es decir en el disco SDA que sería el disco perfecto el disco interno sería el SDA de 298 gigas ok entonces particionado manual y damos siguiente y vamos a utilizar entonces la partición SDA1 editamos 512 sería del boot conservar el punto de montaje sería el boot FI entonces la partición número 1 que es la partición del FI que me ha servido para todas las instalaciones recordar que en este portátil tengo instaladas las 7 sabores de Ubuntu Linux no las he querido borrar todavía entonces la partición número 1 le digo conservar para no borrar toda la información del FI de las otras distribuciones de Ubuntu el punto de montaje va a ser boot FI en indicadores aquí le digo que sea el boot aquí le digo ok y vamos a utilizar la partición número 9 la editamos démosle formatear ext4 punto de montaje sería la raíz no necesitamos nada más ok y la última partición que sería esta a ver si la toma como la swap conservar aquí ok no quiero formatear la partición número 12 que es la swap porque me quitaría o me cambiaría el el identificador UID entonces creo que la voy a dejar así lo normal sería darle formato aquí se habilita esto como Linux Swap algo así que sería Linux Swap pero si lo hago lo más seguro es que el UID cambie y no quiero hacer eso entonces bueno no está de más hagámoslo más bien démosle formato y va a ser el Linux Swap sé que se va a cambiar el UID siguiente Linux en casa mi nombre Linux en casa iniciar sesión automáticamente utilizar la misma contraseña para el administrador ok lo más sencillo posible siguiente este es el resumen de la instalación ubicación teclado particiones perfecto ok instalar no podrá deshacer los cambios le damos a instalar ok perfecto terminada la instalación de 0 Linux vamos a darle un reiniciar el sistema si me lo acepto perfecto aquí quitamos la USB y nada ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿qué amor? por alguna razón no se cargó no se instaló el group de 0 Linux entonces lo que tuve que hacer fue ingresar nuevamente al Ubuntu Linux y desde el Ubuntu dar un comando para actualizar el group y este comando encontró aparte de las distribuciones o aparte de los sabores de Ubuntu los 7 sabores de Ubuntu también detectó la instalación de 0 Linux y la estoy cargando y en teoría al menos ya tengo el mouse se ve el mouse está le doy un éxito aquí console significaría que tengo el entorno de escritorio plasma 743 megas de memoria RAM al comienzo el equipo es un compact cq45 perfecto perfecto y el kernel 5.18.14 y menos h 746 megas a ver si esto tiene system system de analyze time que rápido el startup en 10.38 segundos el kernel el user space en 24 segundos para un total de 34 segundos dice aquí a ver htop que rápido abriendo firefox y 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 ¡Suscríbete! A ver, intentando abrir YouTube. Debo ver muñecos. Hace ratitísimo. Espérame que ya parece que me sirvió. No, ahora sí ya me sirvió, miren. ¿Ese es el cuento de la cueva mágica? No, ese ya te lo imprimíamos. Sí, pero tú no estás viendo. Sí. Perfecto, un video de YouTube, calidad 720. Se pierde unos 8 o 9% de las tramas. A ver si en este sí funciona 1080. No creo, pero estamos intentando la calidad de Full HD. 1920x1080. ¡Gracias! No, únicamente audio. Vamos a volver a 480, que es como ha funcionado con Ubuntu. Oficina, gráficos. Sí, tendría que instalar LibreOffice, que no está, y GMP, que tampoco lo veo. Un sudo Pac-Man menos SYU para actualizar el sistema. ¡Suscríbete al canal! Vamos. Gracias por ver el video.